Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. Nosotros como seres humanos, de forma directa o indirecta, lanzamos a la atmósfera gases de efecto invernadero, y esas emisiones se denominan huella de carbono. Para reducirla en este espacio de ciencia, he recomendado que aumentemos la cantidad de vegetales y frutas en la dieta diaria, procurando alternar el tipo de proteína que consumimos. Una de las modas ecológicas actuales nos lleva a pensar que, además de lo anterior, debemos también consumir productos locales. ¿Esta acción cuánto reduce nuestra huella de carbono? Cualquiera pensaría que bastante. Muchos productos que comemos a diario vienen de lejos, son producidos y luego transportados a nuestra tienda más cercana, por lo que ese transporte tiene que tener un costo. La realidad es que la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero si decidimos consumir productos, animales o vegetales, producidos cerca de nuestra casa, está entre 0 y 1 tonelada. Por otro lado, si tienes la fortuna de tener cierto espacio y puedes producir tu propia comida, eliminarías el costo de la energía de muchos intermediarios. Esta acción puede suponer una reducción adicional de entre 0.3 y 0.4 toneladas. Un tema controversial son los productos ecológicos. Este es el nombre que se da a los alimentos que han sido producidos utilizando técnicas tradicionales que no utilizan ni abonos ni fertilizantes sintéticos. Por un lado, podemos afirmar que producir un producto ecológico nos da ahorro el costo energético de producir fertilizantes. Esto puede suponer una reducción de 0.5 toneladas de emisiones indirectas. Por otro lado, existen casos en los que los productos ecológicos han empeorado la huella de carbono debido a que necesitan de más recursos para producir lo mismo. Y esto es claro, la población mundial está creciendo y su demanda de comida también. Y aquello de estar cortando árboles para producir productos eco no es la opción más sostenible contra el cambio climático. En conclusión, si quieres generar un menor impacto, come local, variado y no desperdicies la comida. Les habló Pablo Araujo, PhD en Biotecnología y profesor universitario.